...con mucho trabajo, por cierto. 8 y 16, nos vamos ahora en vivo hasta Lima, hasta la sede de la DIRINCRE, y está Rocío Pachari. Adelante, Chío, te escuchamos. Gracias, Jennifer, así que en estos momentos el Ministro del Interior, Daniel Urresti, está presentando 400 efectivos policiales que se van a incorporar a la DIRINCRE. 60 de ellos van a ser destinados a una nueva división llamada División Especial de Lavado de Activos y se encargará de investigar temas relacionados contra la administración pública, corrupción cometidos por exfuncionarios públicos. Vamos a escuchar en estos momentos sus palabras. En la DIRINCRE, ustedes ya han sido capacitados en la parte básica durante los últimos meses y hoy día se incorporan oficialmente ya como suboficiales. en la DIRINCRE, pero no sin un conocimiento previo. Estos meses de entrenamiento en la DIRINCRE los ha capacitado en un nivel que les permitirá iniciar su trabajo. A partir del día, ustedes comienzan a convertirse en detectives, tienen ya los conocimientos teóricos y de la mano de los detectives más antiguos que se han ido forjando caso a caso, día a día y experiencia a experiencia, ustedes van a aprender. Y con el tiempo, inclusive, su manera de pensar, de ver las cosas, su lógica, será diferente a la de cualquier otro policía. porque ustedes tendrán el pensamiento y la mirada de un detective. Ustedes llevarán una ventaja sobre los demás, en este caso, o para estas investigaciones. Esto es muy importante. Y esto es solamente, solamente el comienzo del renacer de la investigación criminal dentro de la policía. En el mes de febrero, esperamos entregarles 400 o 500 efectivos más, para lo cual, probablemente, de acuerdo a las indicaciones que deje a Flores o las previsiones que tenga el director de educación, esos alumnos que se reciben en febrero, seguramente van a venir y hacer sus prácticas acá, a la DININC. Yo los felicito. Ustedes son el futuro de la investigación criminal. Nunca, nunca más, dentro de la policía se debe perder la especialización. Nunca más debemos estar en peligro de quedarnos sin detectives. Hay dos pilares que tiene la Policía Nacional. La prevención y la investigación criminal. Y esos pilares deben crecer juntos, estar igual de fortalecidos ambos. Los dos son absolutamente necesarios. Asimismo, ustedes van a tener la suerte también de tener como asesores a personal de detectives muy calificados que actualmente están de baja y que están siendo contratados como asesores para que puedan transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones. Hay que resaltar que dentro de este equipo de personal auxiliar de suboficiales que según la DININC y que han hecho ya sus prácticas acá, tenemos un selecto grupo de 40 damas que han sido entrenadas y que van a trabajar en el tema de trata de personas. Algo que preocupa tremendamente tremendamente al gobierno y existe ya la decisión política de impulsar esta lucha contra este delito que es tal vez el más execrable de todos los que conocemos. Por último, presentaré también el día de hoy a la División Especial de Lavado de Activos para lo cual quiero hacer una reflexión y un comentario. Acá en nuestro querido país, en nuestra patria, es común que todos seamos entrenadores después del partido. Todos nos sintamos generales después del combate. Todos digamos hay que, los famosos hay que, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y hay que hacer aquello. Esos son los que yo llamo los hay que, que tanto daño le hacen al país. Tanto daño le hacen a las instituciones porque nunca salen del hay que. Y cuando opinan hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Pero cuando han tenido la oportunidad de hacerlo, no lo han hecho. Y para ellos la solución de los problemas siempre es un hay que. Bueno, yo nunca he comulgado con eso. Yo siempre he pensado que no debemos decir hay que, si no, estoy haciendo tal cosa. Hay que dar la solución. Cuando hablamos de lucha contra la corrupción, cuando hablamos y nos referimos a aquella gente que se ha enriquecido con el erario nacional, con el dinero de todos los peruanos, todo el mundo se va a dar las vestiduras y sale a declarar y los medios aprueban. Hay que luchar contra la corrupción. Hay que encontrar a los corruptos. Hay que meter presos a los corruptos. pero pareciera que estas expresiones son de dientes para afuera, ¿no? Porque suena bien, porque políticamente es correcto, en fin, tal vez pensando en que estos corruptos que se han llenado de dinero en un país donde si algo nos falla son los sistemas de información sobre todo o informáticos sobre todo en el sector público. Entonces están felices, contentos porque dirán, pues, a ver que me encuentren huellas de hace 5, 6, 8, 10 años y puede que tengan razón, sea difícil encontrarlos. Pero ahora tenemos una ley que nos permite determinar si alguien tiene un patrimonio mayor del que debería tener y lograr que demuestre de dónde ha sacado el dinero para ese patrimonio y si no lo hace se le incauta absolutamente todos los bienes, es la ley de lavado de activos. Y esta es una herramienta que se da en este gobierno pensando justamente en la lucha contra la corrupción. Y yo digo, si ya tenemos la herramienta, ¿por qué no la implementamos y la usamos? ¿Cuál es el problema? Y estoy seguro que todos van a aplaudir y decir que hay un de 400 nuevos efectivos policiales que ingresan a la Deringri, 60 de ellos destinados a una nueva división especial de lavado de activos que investigará funcionarios de la administración pública por corrupción y con esa información ya retornaremos Jennifer con eventuales declaraciones sobre temas de coyuntura con el ministro. Vamos contigo. Muy bien, muchas gracias chicas, vamos a ver si regreso. Gracias. 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 Gracias.